Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de algo que varias personas me han preguntado en streams, así que pensé ¿por qué mejor no hago un video para que me dejen de preguntar lo mismo como mil veces? Bromas aparte, me refiero al remake, que no sé si llamarle remake, de Silent Hill 2. Y es que cuando hasta el desarrollador sale a decir que no es un remake, sino que es una reimaginación romantizada para audiencias modernas, bueno, asumo que hay que hacerle caso. Así que antes de empezar, quiero aclarar una cosa, y es que, a ver, a mí no me da gusto hablar mal de nada. Tampoco me da gusto ver fracasar a compañías, a no ser que sean ultra progres y tengan una agenda maligna en contra de la humanidad. Pero, creo que las cosas hay que decirlas, así que les adelanto que tengo claro que a muchos no les va a gustar lo que digo acá, especialmente por la recepción que tuvieron los trailers de historia de gameplay que salieron en agosto. Igual, en parte esa es la razón por la que quise hacer este video, porque creo que muchos están cayendo víctimas del hype colectivo, porque si no, ¿cómo explican que la opinión general haya cambiado en 180 grados, siendo que el trailer de gameplay nuevo no muestra mucha diferencia comparado al antiguo? ¿Y cómo explican que ahora todos digan que Bloober hizo un buen trabajo, si en el trailer de historia todavía se ve que no entienden del todo lo que sale en Hill 2? Por lo mismo, puede que alguien no le agrade este video. Por lo que, como siempre digo, si ustedes le tienen fe a esto, al remake de Silent Hill 2, excelente, disfrútenlo, bueno, cuando salga, que esperemos salga en la fecha que anunciaron, y créanme, me encantaría tener esa misma fe. Pero lamentablemente, y yo creo que ustedes son muy jóvenes para recordarlo, yo ya vi esta película antes, especialmente con Konami, así que bueno, ya vamos a llegar a lo que creo de todo esto. Así que empecemos con un poco de historia para contextualizar. Silent Hill es una serie de survival horror nacida en los tiempos de PlayStation 1 y específicamente en 1999. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando nos hacían creer que 3 polígonos eran un maldito ser humano. Y en ese entonces, Silent Hill fue una tremenda sorpresa, siendo creado por el Team Silent, que por lo visto eran una especie de equipo nacido de personas que no encajaban del todo en otros proyectos de Konami, la desarrolladora que nos entregó esto y quien nos ha hecho sufrir mucho a lo largo de los años con todas sus demás franquicias. Igual, no digamos que Silent Hill fue un excitazo de ventas, porque comparado con algo como Resident Evil, no lo fue, pero sí cementó esto como una franquicia con altos y bajos que nos entregaría 4 juegos buenos antes de irse al mismísimo carajo. Documentales de esto hay muchos en YouTube, por lo que voy a dejar un par de enlaces en la descripción para los que estén interesados en verlos. Pero, a grandes rasgos, las 3 primeras entregas son consideradas lo mejor de la serie, siendo Silent Hill 4 la oveja negra de la familia por todos los cambios en jugabilidad que incorporó. Nótese, esto posiblemente fue porque tuvo un desarrollo corto y en paralelo con Silent Hill 3, pero claro, al ser creado por el Team Silent, aún seguía manteniendo el mismo sabor, por así decirlo. Así que como no podemos tener cosas buenas, después de Silent Hill 4 Konami tendría la genial idea de desbandar al Team Silent, lo que en retrospectiva quizás no fue lo mejor. Y digo esto porque todo fue cuesta abajo después de esto, creándose una especie de loop interminable de intentos de revivir la franquicia que nunca terminó de funcionar, así como una especie de día de la marmota, pero versión Konami. Porque sí, cada cierto par de años Konami trató de reanimar el cuerpo moribundo de Silent Hill, ya fuera con películas, juegos precuelas, continuaciones no numeradas, versiones HD, que se ven peor que los juegos originales, juegos tipo Diablo, clones de House of Dead, máquinas Pachinko, etc. Y si hay una constante en todos estos intentos de revival, es que Konami le entregaba la franquicia Estudios Occidentales Pequeños en algo que claramente fue un intento de ahorrar dinero, lo que no se parece para nada a lo que están haciendo ahora, ¿cierto? Así que en retrospectiva y de forma rápida puedo decir, encontré que Silent Hill Origins y Star Memories fueron decentes, Homecoming y Downport no fueron la gran cosa, aunque Ubucos Memories a vista de Silent Hill sigue siendo un Dungeon Crawler, tipo Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, etc. El HD Collection es un desastre, el 2-Depth tipo House of Dead es entretenido, la primera película de Silent Hill fue buena, la segunda fue un maldito desastre, o sea, Pyramid Head como defensor de Header, ¿qué? Y bueno, lo que todos saben, Pachinko es Pachinko. Así que bueno, considerando todo eso, ya pueden sospechar que cuando Konami anunció que tenían en desarrollo como 3.800, 500, 10.000, no sé qué número, un tilión de nuevos juegos de Silent Hill al mismo tiempo, ¡Señor, ese no es un número! Pero mi impresión no fue la mejor, porque les recuerdo, al mismo tiempo anunciaron The Third Message, Ascenton, Townfall, Silent Hill F, Silent Hill 2 Remake, y más encima una película basada en Silent Hill 2, lo que creo que es un poco mucho. De esto, hasta el momento no habían entregado The Third Message, que pasó sin pena ni gloria, y Ascenton, que intenté jugarlo entre comillas porque en realidad no tiene jugabilidad, y creo que preferiría ver la segunda película de nuevo al estilo de la naranja mecánica, por lo que no podría decir que el rival de la actual esté siendo muy maravilloso. No. Lo que me lleva por fin al punto de este video, Silent Hill 2, y podría decir mucho de este juego, pero en el fondo con decir que es un clásico, creo que es suficiente, porque en los tiempos de PlayStation 2 era mandatorio jugarlo si te gustaban remotamente los juegos de terror, y en un mundo en el que internet todavía no te espoilaba todo, esa historia sí nos tomó a muchos por sorpresa, haciendo que muchas de las carencias del combate no nos importaran ni un maldito carajo, porque si algo es claro para todo el que haya jugado Silent Hill 2, es que la acción y el combate nunca buscaron ser su atractivo principal. Los personajes, la trama, la ambientación de Silent Hill, son lo que realmente hicieron brillar esa entrega, y es por lo que muchos lo recordamos de forma nostálgica hasta el día de hoy. Así que cuando anunciaron que Blue debería encargarse de Silent Hill 2 Remake, no tuve tanta versión, pero igual tenía mis dudas. Porque por un lado, Blue Air es un desarrollador pequeño, que de por sí tiende a hacer juegos que no tienen mucho combate, y que se centran mayormente en historia y ambientación. Ejemplos de esto son algunos de sus juegos, como Layers of Fear, Observer y Blair Witch. Pero por otro lado, ellos hicieron The Medium. Y acá tengo que recordarles que The Medium fue anunciado como casi un sucesor espiritual a Silent Hill, incluyendo a que era llamado que era la música. Así que supuestamente The Medium era un juego que todos debíamos comprar y que iba a arrasar en Xbox, y a pesar de que a mí me agradó y no lo encontré terrible, creo que ya sabemos cómo resultó eso. Pero aún así, tenía esperanza, porque me dije a mí mismo, no es como que Silent Hill necesite un sistema de pelea avanzado ni nada por el estilo, por lo que Blue Air debería hacer un trabajo decente. Poco sabía yo que eso era precisamente lo que iban a tener que hacer, un sistema de pelea avanzado, porque eventualmente mostraron gameplay, y ahí es cuando realmente me preocupé, y cuando Cell conoció el verdadero terror. Porque, a ver, recapitulemos. Konami, que a cierto número de años trata de revivir Silent Hill, y han fallado en menor o mayor nivel en cada uno de sus intentos. Para esto, siempre toman equipos occidentales pequeños, que no tienen mayor experiencia en lo que Konami les pide. Y acá tenemos a Bloober Team, un equipo que hace juegos mayormente narrativos, intentando hacer un juego con combate, en el estilo de los remakes de Resident Evil. O sea, que podría salir mal, ¿cierto? Así que quizás ahora entiendan un poco por qué tengo mis dudas. Pero bueno, sin más preámbulos, veamos qué nos ha mostrado Bloober hasta ahora. Y sí, solamente voy a incluir sus materiales oficiales, o estaríamos aquí aproximadamente por mil años. Y, a ver, primero tenemos el trailer inicial en octubre del 2022. Acá vemos a James en algo que más parece homenaje a PT. El modelo de James se ve más bien raro, y sus expresiones se ven poco naturales. La narración y la ambientación en general más me recuerdan a un juego genérico de Bloober, que a Silent Hill, siendo sincero. Y, si bien muestran algunas secciones reimaginadas de Silent Hill 2, quizás habría preferido que no lo hubieran hecho, porque no se ven particularmente bien, especialmente al juntarlas con la elección de música que tomaron acá. Y creo que lo único que puedo considerar bueno de este trailer en particular, es que nos anunciaron que Masahiro Hito y Akira Yamaoka iban a estar involucrados en este proyecto. Al mismo tiempo, nos han entregado una entrevista con empleados de Bloober aclarando su mirada general respecto al proyecto, y acá decidieron usar Promise de Yamaoka como música de fondo. Y tengo que preguntar, ¿por qué no haber usado algo así en el trailer inicial? No tengo idea, pero fue una muy mala idea a mi parecer. Y más que nada acá dicen que quieren mantenerse fieles al original, pero añadir nuevas capas a Silent Hill. Poco después, sabríamos a qué se referían con esas nuevas capas. Porque claro, a finales de mayo del 2024, nos entregaron un trailer para anunciar la fiesta de lanzamiento, que supuestamente es el 8 de octubre de 2024. Y acá es donde todos perdieron la cabeza, porque nos mostraron con más detalle a Ángela, que vino a confirmar que esas nuevas capas, buscan adecuar al remake a audiencias modernas, si pudiera levantar mis dedos y hacer una entre comillas, lo haría en estos momentos. Y para esto fueron asesorados por un equipo consultor de políticas inclusivas, similar a Sweet Baby Inc., que es llamado Hit Detection, porque sí, hay muchos, no es solamente Sweet Baby Inc. Esta influencia se podía ver claramente en el diseño de María, y también de Ángela, cosa que creo no necesito explicar en detalle, porque es más que obvia. Y antes que alguien diga que esto no afecta al juego, bueno, quizás con Ángela no, pero con María es otra historia de la que ya les voy a hablar. Además de esto, también mostraba en un trailer de combate que no fue precisamente bien recibido por lo extraño de la animación de James, y porque iba dejando un poco más claro que Bloober no estaba entendiendo del todo lo que hacía Silent Hill 2. Bueno, Silent Hill 2. De esto puedo rescatar que gráficamente se ve bien, pero me dejó la impresión de parecer una copia inferior de Resident Evil Remake 2. Y recordemos que ese juego salió en el año 2019, y se supone que el Silent Hill 2 Remake va a salir a finales del 2024, por lo que eso fue un poquitito patético. Pero bueno, junto con los demás trailers de mayo, mostraron una entrevista pequeña a Luke Roberts y Salome Gunnarstodstil. Sé que le voy a decir mal, así que mejor que lo diga ella. Que son los actores de voz y Mountain Capture de James y Maria S.L.Mary Lo divertido es que mencionan el respeto al juego original. Hablan de lo que fundamentalmente son sus personajes y por lo visto, ellos entienden el punto. Por lo mismo, esto solo me parece control de años de antemano que no sería el único intento de esto que se vio antes del lanzamiento del remake, o sea, Ruger pidiendo en la prensa por favor denos una oportunidad, no es precisamente una buena señal para este juego. Pero bueno, como añadido también tengo que comentar que en algún momento nos han mostrado en el trailer de la película nueva Silent Hill 2, Return to Silent Hill, y mi opinión de esto me la reservo para otro video, aunque les puedo adelantar. Konami parece ser especialista en contratar gente que no entiende el punto de Silent Hill. List of guns. Porque irónicamente, y esto no lo puedo entender hasta la fecha, la primera película, a pesar de ser buena, tenía bastantes incongruencias. Ahora, lo irónico de todo esto, es que María de la película parece ser más fiel al juego que María del mismo rime. Pero bueno, todo esto nos lleva el 19 de agosto del 2024, cuando Ruger liberó un trailer cinemático a las 3 de la mañana, lo sé porque estaba despierto. En este trailer se puede ver una reinterpretación de la clásica escena de María hablando con James, mientras están separados por barrotes. Además, muestran otras cinemáticas de la historia, también reinterpretadas y adaptadas a la estética general del juego. En general, se puede apreciar que Bluber cambió algunas cosas, mayormente en la iluminación y en las expresiones de algunos personajes, especialmente James, que ya no exagera tanto sus emociones. Y además de mostrar a Eddie, personaje que todos se preguntaban si iba a terminar siendo persona de color o parte de la comunidad LGTQ, tengo la sospecha de que cambiaron un poco el modelo de la cara de Ángela, ya que por algún motivo la muestran en algunos ángulos como bastante sospechosos, quizás para ocultar ese cambio y para evitar que los activistas griten al odio orando a James. Y a pesar de que no es un trailer lanzado por Bluber, al mismo tiempo apareció nuevo metraje de los primeros 27 minutos del juego, el que también fue recibido de forma positiva por supuestos cambios implementados por Bluber que mejoraron todo lo que ya había sido visto antes. Y como les mencioné al principio, después de comparar el trailer de combate de mayo y el nuevo metraje de agosto, es que me decidí a hacer este video, porque tengo muchos reparos por como esto fue percibido por muchos, ya que en las palabras de Pam de The Office, el trailer antiguo y el nuevo son prácticamente lo mismo. Así que, bueno, ahora por fin puedo darles mi opinión real de lo que me espero del remake y lo que creo del remake en general. Y empiezo diciendo que hubiera preferido mil veces que fuera un remaster, porque honestamente creo que Bluber hoy en día tiene problemas identificando lo que hizo que Silent Hill 2 se convirtiera en el clásico que es, o simplemente decidieron ignorarlo al adaptarlo para audiencias modernas. Así que vamos por partes, empezando por la historia, que es lo más fácil de analizar en el fondo, y es que acá podemos asumir que la historia del juego sigue siendo la misma, por lo que todos pensaríamos que no van a poder arruinarlo, pero tengo que recordarles algo, y es que hasta la mejor historia puede ser un asco si no la cuentas de la mejor manera posible. Por lo mismo, acá estoy cruzando los dedos para que no estén a perder la historia con cambios tontos, con mal pacing, o con todas las cosas que les encantan a los escritores modernos, cosas de las que lamentablemente ya hemos visto señales acá. Igual, creo que es lo que más difícilmente van a arruinar, por lo que pasemos a hablar de los personajes. Y acá es donde empiezan los reales problemas para mí, por lo que mencioné más primero lo bueno, que son Laura y Eddie, y es que lo poco que hemos visto de ellos funciona, tanto en su diseño como en su caracterización, y también en el voice acting. Y si bien no puedo decir lo mismo de Ángela, al menos la actriz de Oz no hace un mal trabajo, por lo que no me arruina el juego que sea un poco distinta, aunque no voy a mentir, ni siquiera se parece a su equivalente en la vida real. Dito eso, lo malo es que no puedo decir lo mismo de los personajes principales, empezando por James. Porque James siempre fue una persona común y corriente que se vio involucrado en toda la locura que es Silent Hill, cosa que fue mencionada hasta por Luke Roberts en la entrevista que lanzó Bluber. Y de esto, si lo miran objetivamente, esa es la gran diferencia entre algo como Resident Evil y Silent Hill, que todos los protagonistas de Silent Hill son personas que podrían conocer en la vida real, no super soldados, ultra entrenados, ni waifus con estilo que matan zombies antes de la hora del desayuno. Por lo mismo, es más fácil empatizar con personajes como Harry, James, Heather, e incluso Henry que tiene hasta menos carisma que yo, o al menos eso quiero creer. Pero el punto es que, por lo que nos han mostrado, James pierde eso en el remake, convirtiéndose en una especie de Leon Kennedy versión Aliexpress, que él no tiene problemas con despachar de forma eficiente a un ejército de monstruos y enfermeras. En ese sentido, Guy Sighi, el actor de voz de James del juego original, literalmente es una persona agradable, de voz suave, que además llegó al papel de forma accidental, similar a como James terminó en Silent Hill. ¡Qué agradable sujeto! En comparación, James en el remake suena como un actor más genérico, más depurado y que va un poco más con esa imagen de protagonista preparado, lo que si bien está bien interpretado, no parece funcionar también en el caso de Silent Hill 2 en particular, al menos a mi parecer. Lo que me lleva a Mary y María, donde creo que me voy a ganar un poco de odio, probablemente, porque tengo que empezar diciendo que, honestamente, creo que Mary no es tan importante como María. Sí, como escucharon. Porque, objetivamente, ¿cuánto tiempo realmente está Mary en el juego? ¿Cinco minutos en total? Por lo que si sus partes específicas están bien narradas, no necesitamos mucho más. Su papel es básicamente ser una mujer semiconservadora con poca energía, cosa que creo que no podrían arruinar ni aunque lo intentaran con todas sus malditas fuerzas. Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita iniciada. Pero el problema de esto es que no puedo decir lo mismo de María, porque María es fundamental para que funcione la trama, ya que el papel que cumple es básicamente paralelo al desarrollo de James. Y me es un poco complicado explicar esto sin spoilers, así que si no quieren escucharlos, pueden saltar al siguiente capítulo. Aunque, si no saben la historia de Selen Hill 2, vayan a jugarlo ahora mismo, carajo, ¿qué están haciendo escuchando esto? Así que, bueno, ya avisé, spoilers. ¿Y por qué digo que María es fundamental para James? Simple, porque cumple un papel doble. Por un lado, actúa como una fuente de confusión a nivel psicológico para James, debido a que literalmente es una versión hipersexualizada de Mary. Y por otra parte, la interacción de James con ella ayuda a que él por fin confronte su culpa por todo lo que ocurrió con Mary. Porque si bien James solo hizo lo que Mary le pidió, básicamente aplicar la eutanasia para detener su sufrimiento, eso no quita que James haya deseado son parte, o que al mismo tiempo haya deseado que Mary fuera distinta. Que es precisamente lo que encarna a María. Por lo mismo, cuando oí la forma en la que modernizaron a María, empezando desde su atuendo, pasando por su forma de expresarse, que se puede ver clarísimo en el tráiler de historia, incluso hasta la forma en la que es más empática y atenta con James. Bueno, me quedó claro que posiblemente Bluber no comprende la importancia de María para la historia. O peor aún, comprende su importancia y simplemente no le importa, prefiriendo sacrificar ese aspecto en favor de ser más políticamente correctos, o como se le llame en estos momentos, le cambian a cada rato el nombre, así que qué sé yo. Y, como dije antes, mi problema con esto es que cambia de forma fundamental la relación más importante de la historia, que es la relación de James y María. Y si a esto le añadimos que cambiaron de forma individual la esencia de los personajes, que es, bueno, poco queda de uno de los atractivos más grandes del juego original. Lo que me lleva a la ambientación de Silent Hill, que es básicamente otro de los grandes atractivos del juego original, que, si bien se ve bien lograda en el remake por lo que hemos visto, tiene un problema fundamental, que es el combate. Porque, si recuerdan, el combate en Silent Hill 2, tendrán claro que el tener un control bastante limitado juega gran parte de la ansiedad que provoca este título, lo que es completamente opuesto a lo que nos entregan en el remake. Porque, si bien los trailers de combate, dejando de lado lo poco fluido de las animaciones, queda claro que James es más que capaz de eliminar a todo con lo que se cruce, con un esquema de control modernizado que hace todo mucho más fácil. Y, si bien esto es una mejora, no sé qué tanto lo será a nivel de ambientación, porque háganse la siguiente pregunta. ¿Qué les provoca más ansiedad y miedo? ¿Poder enfrentarse a algo sin mayores problemas? ¿O carecer de las herramientas para hacerlo sin saber si van a poder sobrevivir el siguiente encuentro? Y digo esto porque, a veces más es menos, y creo que en este caso se podría haber encontrado un compromiso intermedio que mantuviera un poco mejor la jugabilidad general del juego original. Aunque, claro, esto sí queda ampliamente subjetivo, así que no espero que muchos estén de acuerdo conmigo, porque probablemente todos van a preferir mejor control que peor control y más ansiedad. Eso lo tengo más que claro. Pero bueno, sé que con todo lo que acabo de decir, pensarán que realmente estoy listo para no comprar el remake, que soy ultra elitista, y que abrazo mi copia de Silent Hill 2 cada vez que me voy a dormir. Pero, la verdad es que dentro de todo lo malo que mencioné, sí creo que se pueden rescatar algunas cosas del remake, y sí pretendo jugarlo en lanzamiento. Probablemente en un stream, por si alguien quiere pasarse en la fecha de lanzamiento. Haciendo propaganda bastante descarada. Así que, empecemos por lo obvio. Y es que, a pesar de que Bloober parece no entender el punto de Silent Hill, aún así se ve como un juego que va a ser al menos competente. Y quizás eso es lo que Silent Hill necesita ahora. Un juego competente que logre vender para revivir la franquicia que, seamos sinceros, ha estado muerta o en estado de zombie por décadas. De hecho, si lo miramos objetivamente, solo este intento de revival es mucho más que todos los intentos pasados juntos. Posiblemente porque internet y las redes sociales lo cambiaron todos los últimos años, así que ahora, el alcance de una campaña de marketing es mucho mayor. Por lo mismo, tengo la esperanza de que ese juego relativamente competente da pie, o podría dar pie, a que Konami se tome en serio esta franquicia una vez por todas y empiece a darle la importancia que se merece. Obviamente me daría lástima que solamente fuera un juego promedio, pero después de tanta basura asociada a Silent Hill, por lo menos es algo... porque hasta la peor comida del mundo sabe bien si no has comido en días. Lo otro es que hay un problema añadido a esto, y es que si el remake es relativamente mediocre, pero igual vende, Konami siendo Konami, es capaz de hacer un montón de juegos pésimos bajo la creencia de que los fans van a comprar absolutamente todo lo que diga Silent Hill en el título, o sea, ahora hasta están vendiendo la taqueta de James en la tienda de Konami, me estoy quejando solamente ¿por qué no me pude comprar una? Y sí, quizá esto soy yo siendo demasiado pesimista, pero tenía que mencionarlo, y espero de verdad estar equivocado en este punto, porque si no vamos a tener otra era más de Silent Hill, no sé, Downport o Book of Memories, Dios santo, no quiero ni pensarlo. Por otra parte, también creo que el remake tiene un punto bueno que quizá está siendo un poco ignorado, y es que posiblemente va a acercar a mucha gente joven a las franquicias, porque si yo les dijera a la cantidad de personas que conozco que no han jugado las entregas más antiguas de la saga porque son arcaicos, sus palabras, no las mías, no termino nunca. Por ese lado, creo que mucha gente posiblemente va a jugar en el remake, y si les gusta podrían volver a revisar entregas pasadas. Y ahí es donde me pregunto, ¿Konami, un HDD Collection, o sea, ¿como la gente? ¿Para cuándo? Y digo esto porque si no se les ocurre hacer eso y pronto, ¿qué manera de perder una oportunidad excelente de revivir San Angel con todo? Cosa que Konami siempre hace, ahora que lo pienso, perder oportunidades de revivir sus franquicias más gloriosas. Así que bueno, para ir finalizando, creo que eso es como todo lo que puedo decir respecto al San Angel 2 Remake. Objetivamente hablando, creo que va a ser un juego competente, que va a cambiar cosas que posiblemente a muchos no les van a gustar, pero que como un todo va a ser al menos agradable de jugar, o al menos eso quiero creer. Por lo mismo, lo veo como un complementario al original, más que como un real remake, lo que no es algo malo en el fondo. También espero que no le hayan puesto DJI de forma excesiva, porque siempre es molesto cuando no se mueran en eso y hemos visto bastantes signos de que acá hay mano negra, digámoslo de esa forma. Pero bueno, creo que ahora solo queda esperar y que lo mejor es tener expectativas realistas sobre lo que va a ser esto. Porque lo que pueden hacer las expectativas y el hype, ¡Uff! Así que bueno, dicho esto, ¿qué opinan ustedes del remake? ¿Qué se esperan de él? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? ¿Algo mediocre? ¿Pretenden jugarlo? Pueden dejar su opinión en los comentarios, también pueden dejar sugerencias de temas que habla acá, lo que sea, en los comentarios. Y bueno, sin más que decir, me despido, espero que estén todos muy bien, será hasta un próximo video, ¡Adiós! Y vuelvo a repetir, ¿HD Collection como la gente Konami sería una máquina de imprimir billetes? Pero si la inflación como en los países latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!